Ahora es prisa, sí señor. ¡Atría, mire! ¡Camínenle! ¡Ah, ya se lo explicó usted al jefe! ¡Vamos! ¡Es la primera vez que yo piso un hombre como este señor! Aquí le traigo a estos dos tipos que han armado un escándalo, padre. Pero yo no les entiendo lo que dicen. Un chorro de felicidad se anide en mi pechuga al llegar a la balanza de la justicia. Yo acuso a este carnal de ratero. El ratero es él. Se equivoca porque este tapote me ha robado mi inspiration. ¿Qué? ¡Cállese! Señor juez, yo hago canciones. Este señor me las ha robado. Yo vivo en un cuarto. Este señor al lado del cuarto. Yo me cambio, él se cambia. Yo hago canciones. Las chilo. Las apunto. No hace música. Las oye este. Las apunta. Sí sabe música. Las vende. Él come de mi inspiration. Está gordo por mi inspiration. Protesto, señor juez. Lo que pasa es que el señor está equivocado. Es que él es de primera y yo soy de segunda. ¿Cómo? Sí, yo hago las canciones en segunda. Usted hace las canciones en primera. Pues eso es lo que pasa. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, cántese la última que hizo anoche. Le voy a demostrar que no son iguales. Y ven, y ven, y ven, y ven. ¿Ya ve cómo no es igual? Mire qué raro. Se parecen en la letra y en la tonada. A ver, sígale. Y ven, acá joven querida, que de tal manera desprecias mi vida. Y haz, y haz, y haz, y haz que con tus dobles brazos se haga pedazos mi corazón ardiente. Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, reclina aquí tu frente sobre mi acerado y angustiado pecho. El Ejército. Ay, y ven, y ven, y ven, y ven. Mira, que has hecho que se destroce mi corazón. Ven, ven, por Dios. A calmar mi llanto. Cual fresca rosa, yo te amo tanto Y ven, que si no vienes aquí, junto de mí Eso usted no lo sabía, lo acabo de inventar Señor juez, que no se robe mi inspiración Ya vio usted, yo hago estas canciones porque me las regalan las estrellas Mi inspiración me las da, yo tengo una novia Y yo le hago estas canciones, regalos de mi inspiración Usted sabe señor juez, porque me la quiere robar Usted se da cuenta de que es la misma letra De que es la misma música Él va y las registra, él come y yo no como Él come por los dos señor juez, hágame justicia Mi inspiración es lo único que tengo, señor juez Que no se lleven mi inspiración